¿Qué vuelta piquete? ¿Cómo se dice? Si no tiene pelo ¿Para qué se dice si no tiene pelo? Estamos aquí, seguimos aquí en la Feria del Libro, llevamos una semana aquí Una semana aquí, una semana literal Hoy estamos para contar cómo se vive la Feria del Libro en Cuba y cómo la hemos vivido nosotros Durante años Yo les voy a contar ciertas cosas ahí que tengo ocultas en mi vida y la tropiezas No parece tropiezas si les cuento esto ¡Roma la presentación! La Feria del Libro es un evento que se hace anual, todos los años se celebra en Cuba la Feria Internacional del Libro Siempre hay un país que es invitado, que es invitado de honor Las familias cubanas les encanta venir a la Feria del Libro, además es un lugar más donde pueden salir, donde pueden llevar a los niños a pasear Lo menos que vienen a hacer es a comprar el libro, pero se vienen a hacer el libro Libros buenos internacionales son muy caros, pero bueno, hay ferias que son de literatura cubana Si son caros, te los... No, no son caros No, si Si hay... si hay... ¿Cómo se va a estas cosas? Carpas, muchas carpas, de verdad en libros Si hay muchas carpas que es donde está la literatura cubana, que por supuesto son libros asequibles, pero los otros no los son tantos Aquí generalmente no se venden libros nada más, se venden mucha... ¿Comida? Mucha comida Tu piqueta vino hoy a comer Si comes comida, los libros no te los puedes comer Esto es lo elemental, o sea, o comes o te lo compras libros Aparte de libros y comida, también se venden otras cosas como agenditas, colores, posters, revistas Que es a lo que los jóvenes mayormente vienen a... Ya en la parte del morro es donde venden toda esta parte, todo esto de bisutería ¿Desde cuándo tu vienes a la feria el día? Años, 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 ¿desde que era una niña? Yo desde que estaba en... El noveno grado O sea, dos mil... ¿Dos mil? ¿Dos mil? ¿Dos mil? Ah, mira, desde el 2009 Que viejas somos Yo desde que soy niña, desde que soy niña igual vengo a la feria Con mi mamá, siempre venía todos los años con mi mamá a la feria del libro Y era una cosa que todos los años me compraba así Un tongonal de libros Uy, un tongonal de libros Dios mío, qué frase Yo siempre he venido desde el 2009, o sea, noveno grado Pero nunca he venido con mi familia, siempre han sido con mis amigos La primera vez que vine sola fueron con dos amistades mías A partir de ahí todos los años feria del libro para mí ahora es una obligación Los últimos dos años he sido por negocio Negocio mío, yo venía, compraba gente y la revendía Los primeros años lo que hacía era que me fechaba las cosas Yo me compraba una agenda y entonces las cosas estaban más, no estaban con un escorte ni nada pegada Estaba todo ahí y yo así, así me lo metían al abrigo Dios mío Porque cuando aquello, en febrero había tremendo frío Venías con dos abrigos Y ahora mira, la encuerufa Los últimos dos años lo que he hecho es que venía, compraba 10, 15 agendas y la revendía Se me iban así, volando, porque las agendas son muy bonitas Pero venías el último día, te imagino, ¿no? No, el primer día lo que pasa es que como la compraba, yo caí en negocio Si te compro 15 agendas, ¿cuánto me la vendes? Ves, hay que ser negociante como Claude Tropica Eso siempre te enseña algo diferente Te enseña motivaciones, reflexiones o si no, a negociar Pues nada, ahí lo dejo Yo hace años, años, años vine como una o dos veces con mi familia igual y eso Pero no me acuerdo mucho como fue Y ya después sí también empecé a venir con mis amistades en la secundaria Después en el pre y después en la universidad y tal Y generalmente que te compras libros Nada No Es que ya, realmente a mí la feria del libro no me gusta mucho Me da pereza tanta cúmulo de gente Yo vengo aquí a mirar y a comer Diablo, señorita A mí me gusta leer, pero mira, primero, los libros cuestan de 5 dólares para arriba Los libros que a uno le gusta, exacto, son libros demasiado caros Después le hago después que no me gusta el libro Por mucho que tú leas el... Sí, el prólogo El prólogo Por mucho que tú lo leas hay veces que no te dicen Exacto Oye, son 5 pesos, señores Yo antes cuando era una niña mantenida por mi familia Mis padres o mi familia... Ya no eres mantenida por mi familia Ya no eres mantenida por mi familia Y yo pensaba que trabaja Soy independiente Exacto Mi familia me decía, coge este dinerito, coge así Le quitaba un poco de dinero a toda mi familia entera y venía aquí y me compraba Yo viva con jaz de aquí 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 Yo lo que últimamente estoy haciendo es que siempre vengo el último día de la feria Y como está en la rebaja, ahí tú sabes, ahí sí pueden comprar varias cositas Como aquí son cosas de otros países México, por ejemplo, que es el pabellón que a mí más me gusta Porque es donde venden cositas más bonitas Exacto, es más bonitas Y a cada uno le gusta de colores y todas esas cosas El último día, como esa gente nos van a volver a llevar todos esos... Te rebajan mucho las cosas y puedes comprar... Ya las agendas que eran a cinco dólares te dicen a pesos, llévatelas O tres por cinco, qué sé yo Conclusión, voy a venir el último día, pero comproba mi agendita que no pude comprármela hoy Que costó cinco pesos una agendita así Imagínate tú... No, mi amor No me parece, cariño O sea... Las familias y los jóvenes cubanos Aprovechan la Feria del Libro como un momento para compartir Tú te pones a ver y aquí mismo en la hierbita están la gente compartiendo Es como una tradición Llegan febrero y todo el mundo tiene que ir a la Feria del Libro No a comprar nada, sino a compartir el libro Exacto, es una venta más bien para salir y compartir, exacto Porque señores, el dinero no alcanza Tú o te compras un libro, o comes, o sales O ya Si te gustó este video, si alguna vez has venido a la Feria del Libro Que has hecho, alguna anécdota importante Cuéntame, fue bajito Y el pelo se me mueve Espero que les haya gustado la semana completa de la Feria Semana literaria Con eso dale like, siguenos en nuestras redes sociales Y recuerda que nosotros somos Tulpi Guerra tan 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 tan